Ha llegado el momento de pasar a la acción Todos los días con el mismo cuenta Eva se aburre y no sabe quién es Dejándose llevar por donde sopla el viento Días que a todos les haya el revés Acción, libertad de pensamiento Acción, con el cerebro y el corazón Acción, anulando el estancamiento Acción, para inucidar nuestra revolución Que nos vaya bien Vamos a pasar a la acción Sola en casa sin saber qué hacer Mirando todo el rato la televisión Buscando algún motivo que le dé placer Le quita las paredes de su habitación Acción, libertad de pensamiento Acción, con el cerebro y el corazón Acción, anulando el estancamiento Acción, para iniciar nuestra revolución Que nos vaya bien Vamos a pasar a la acción Con el cerebro y el corazón Acción, con el cerebro y el corazón Una mañana de un nuevo día Eva se encuentra con su convicción Decide hacer lo que nunca hacía Eva tiene que llevar el timón Acción, libertad de pensamiento Acción, con el cerebro y el corazón